cuántas personas incluida yo en algún momento pensamos que algo estamos haciendo mal porque que esto no nos está funcionando para bajar de peso y estamos estancadas si quieres saber cuáles pudieran ser algunas de las razones para que esto esté sucediendo mantente mirando qué bendición el poder estar con todos ustedes en aprendo con marta y como ustedes saben una de las cosas que hacemos en aprendo con marta es precisamente hablar de la dieta cetogénica y sobre todas las cosas compartirles algunas recetas que yo sé que ustedes a lo mejor ni se le habían ocurrido cómo hacerlas o a veces no sabían cuáles eran los ingredientes que éstas llevaban pero hoy no le quise traer una receta sino una receta más importante todavía que es el conocimiento sabemos que el conocimiento nos da poder por eso hasta la palabra del señor te dice sobre todas las cosas adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia y una de las cosas que nosotros hacemos en la dieta cetogénica es precisamente estudiar hay que aprender porque yo creo que la dieta cetogénica no es una dieta realmente para bajar de peso o como las dietas que aparecen por ahí muchísimas la dieta atkins la dieta mediterránea la dieta paleo la dieta aquello la dieta lo otro yo lo que pienso después de dos años de haber estado estudiando aprendiendo y ser testimonio de lo que puede producir en el cuerpo humano la dieta cetogénica habiendo mejorado todos mis niveles en sangre todos los lípidos mejoraron de una manera increíble y haber bajado ya sobre 80 libras de peso unos 35 40 kilogramos eso es una muy buena cantidad de peso y no sólo eso sino que a lo largo de este tiempo en momentos no he bajado de peso pero tampoco he aumentado que en otras dietas que yo había hecho anteriormente había bajado más de 100 libras pero una vez dejaba de comer de esa manera lo cual era bastante irracional continuar comiendo específicamente eso que yo comía para bajar de peso pues definitivamente volvía a aumentar las libras de sobrepeso al punto tal que los que ustedes los que ustedes me conocen los de ustedes que me conocen ustedes sabrán que definitivamente yo dije en un momento dado sabes que si yo tengo que pasar todo este trabajo nuevamente para luego volver a aumentar las libras pues definitivamente ya me voy a quedar así y bueno que dios tenga misericordia de mí gracias al señor llega este conocimiento a mis manos pero una de las cosas más más importantes que yo pude hacer cuando comencé a hacer la dieta cetogénica fue aprender así que hoy les voy a estar hablando acerca de varias cosas que pueden ser la razón por la cual te hayas estancado en tu baja de peso o haya disminuido cuando estás haciendo la dieta cetogénica el primer error que la gente comete cuando empieza a hacer keto es precisamente empezar a hacer keto sin prepararse sin educarse sin leer sin ver vídeos y sin conocimiento es importantísimo porque porque keto no es una dieta es un estilo de vida y tú necesitas aprender de qué se trata necesitas aprender la ciencia detrás de la alimentación y de cómo reacciona nuestro cuerpo cuando estamos en ketosis así que es súper importante que usted no solamente empiece a hacer una dieta cetogénica alta en grasa baja en carbohidratos y con proteínas moderadas sino que usted aprenda cuáles son las mejores grasas cuáles son las proteínas y qué cantidad de proteínas yo debo ingerir y cuánto es la cantidad de carbohidratos que mi cuerpo necesita para permanecer en ketosis y utilizar la grasa como energía otra de las cosas que necesitamos aprender es a ingerir ciertas vitaminas que nos van a ayudar a mantenernos energizados a sentirnos más satisfechos y a tener mucha energía entre esos está la vitamina o el grupo de vitaminas b hay personas que dicen pero como si en keto no comemos granos y esa es la fuente más grande de vitamina b como vamos a tenerla no se preocupe pero es importante que usted ingiera los alimentos que contienen esas vitaminas para que usted siempre se sienta energizado y no se sienta así como que cansado muchas de las personas que hacen keto notifican que tienen muchos niveles de energía y eso es en especial porque consumen los siguientes alimentos huevo y brócoli y algunas nueces son muy 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 altos en vitamina b y eso te va a ayudar a siempre tener mucha energía y a sentirte satisfecho número 3 no conocer dónde están los carbohidratos escondidos hay que aprender hay que leer leamos las etiquetas miremos cuántos carbohidratos tienen las comidas yo soy de las que pienso que debemos comer las comidas más naturales posibles y esas no vienen con etiqueta porque usted no compra un aguacate y tiene el valor nutricional pegado en una etiqueta pero para eso está el internet y usted busque hay muchísimas aplicaciones muy buenas en la parte de abajo en el description box le voy a dejar de las aplicaciones que yo entiendo que son más completas y le van a ayudar a donde buscar el valor nutricional y la cantidad de carbohidratos que tiene cada alimento porque esto es importante porque fácilmente te puedes exceder de los carbohidratos permitidos al día para que bajes de peso y ni te das cuenta número 4 comer muchas proteínas hay muchas personas que dicen esto es como la dieta atkins que comes proteínas y grasas y es cierto comemos grasas alto en grasas moderado en proteínas y bajo en carbohidratos vuelvo a repetirlo moderado en proteínas porque porque cuando nosotros nos excedemos de la cantidad de proteínas que nuestro cuerpo necesita el cuerpo mismo la convierte en glucosa y glucosa es azúcar y azúcar son carbohidratos así que es súper importante que usted mantenga las proteínas controladas no se coma mire esto no es permiso para comerse 10 steaks y 40 lascas de bacon busque las proteínas importantes para su dieta como en el huevo y otros alimentos que también tienen proteína y manténgala en cantidades moderadas para que así no suba la glucosa en su sangre y no hayan carbohidratos escondidos que lo puedan sacar de qué dosis número 5 comer grasas que no sean las más saludables recuerde que sólo por el hecho de que sean grasas no significa que son buenas para nuestra salud nosotros debemos buscar las grasas saludables donde encontramos las grasas saludables pues lo encontramos en el huevo que es uno de los alimentos por excelencia para todas aquellas personas que nos alimentamos de esta manera el aguacate los aceites de oliva de coco de aguacate en las almendras el aceite de almendra o también o la harina y la harina de coco y obviamente si las grasas que están en la proteína animal en las carnes pero por favor evite los aceites hidrolizados como los aceites de vegetales o de canola que definitivamente lo que hacen es inflamar el cuerpo y aunque si son grasas son grasas muy malas porque no aportan al bienestar de nuestro cuerpo número 6 también relacionado con las grasas es importante saber que aunque la dieta cetogénica es alta en grasa o debemos consumir un porcentaje alto en grasa en el momento en que estamos bajando de peso nosotros necesitamos que el cuerpo utilice la grasa que ya está acumulada así que en el futuro cuando usted llegue a su peso ideal usted podrá a lo mejor aumentar más gramos de grasa para que entonces su cuerpo tenga todo lo que necesita y la energía que necesita para moverse durante el día pero si todavía tú estás bajando de peso entonces se reduce los gramos de grasa para que sigas viendo esa báscula bajar o esas pulgadas disminuir número 7 no comer suficiente fibra la fibra es bien importante porque nos da ese sentimiento o esa sensación de llenura de satisfacción en el área de nuestro estómago si usted no ha hecho o no se ha hecho una operación bariátrica en donde le reducen dramáticamente el tamaño de su estómago su estómago tendrá una capacidad de tener alimentos y o de sostener esos alimentos si es cierto que en la medida que hacemos que esto como nosotros vamos a ir cada vez sintiéndonos más satisfechos y es bien importante que cuando le des alarma de que usted se siente satisfecho no siga comiendo no le empuje a su estómago más alimentos cuando ya usted se siente satisfecho que nos ayuda y nos hace sentir satisfecho bastante rápido pues incluir los alimentos que sean altos en fibra obviamente muchas personas dirán pero son altos en carbohidratos porque estamos hablando de los vegetales estamos hablando de las ensaladas o de las de las hojas verdad las legumbres y es cierto pero cada gramo de carbohidratos se neutraliza así por así así lo podemos decir con cada gramo de fibra eso quiere decir que si un alimento por ejemplo en una taza de brócoli no me crea esto como como fact como hecho porque le estoy dando un ejemplo vamos a suponer que en una taza de brócoli usted tiene 5 gramos de carbohidratos pero ese ese mismo brócoli tiene 4 gramos de fibra eso quiere decir que una taza de brócoli tiene un gramo de carbohidrato neto así que eso cuando usted lo cuenta en el 5% de sus carbohidratos netos diarios que usted debe consumir o para la mayoría de las personas 20 gramos de carbohidratos pues usted no va a contar los 5 va a contar 1 y eso le va a dar a usted la oportunidad de comer un poco de más cantidad de carbohidratos si sus carbohidratos contienen mucha fibra la octava razón por la cual muchas personas se detiene su baja de peso es porque al principio que usted está haciendo la dieta cetogénica a pesar de que usted está comiendo menos cantidad porque se siente más satisfecho y tal vez en vez de 6 comidas al día ya ha bajado 4 o a 3 comidas al día al principio como usted está bastante sobrepeso o nunca había hecho la dieta cetogénica su cuerpo va a comenzar a bajar a botar toda la inflamación que tiene producida por los líquidos que retiene así que usted va a ver una baja de peso bastante considerable en los primeros meses que usted está haciendo verdad este estilo este nuevo estilo de vida pero a medida que usted se vaya acercando a su peso ideal usted va a bajar la velocidad con la cual usted está bajando de peso por muchísimas razones el mismo peso le ayuda a bajar de peso y también ya usted no está almacenando líquido en su cuerpo así que todo lo que usted va a estar utilizando y lo que usted va a estar quemando si se puede decir así como energía es grasa así que obviamente esto le va a tomar un poco de más tiempo bajar esos volúmenes de grasa en el cuerpo no se preocupe porque recuerde que usted no solamente va a ver peso en la báscula sino también va a ver cinta ver en su cita métrica en sus pulgadas usted va a ver diferencia ahora muchas personas al principio no utiliza los ayunos intermitentes porque realmente no les hacen falta pero en la medida en que usted vaya encontrándose con esa esa de tener la bajada de peso usted debe comenzar a incluir los ayunos intermitentes utilizar menos horas al día para ingerir alimentos y más horas al día para no ingerir alimentos y darle la oportunidad a su cuerpo a utilizar las grasas que ya tienen almacenadas como energía y por supuesto si la utiliza como energía pues ya no van a permanecer en su cuerpo y por último el número 9 hay personas que piensan que no bajan de peso porque no están haciendo ejercicio y aunque hacer ejercicio y tener actividad física es muy 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 saludable no necesariamente usted tiene que estar en un gimnasio alzar pesas o correr o hacer ejercicios extremos para bajar de peso en keto hay dos vertientes muy importantes en este aspecto número uno la actividad física nos va a ayudar siempre a sentirnos mejor a mantenernos con una mente más clara a estar más jóvenes por supuesto y a movernos muchísimo mejor si usted lo que quiere es bajar de peso eso es lo que usted debería hacer unas caminatas moverse mover su cuerpo bailar lo importante es que usted haga algún ejercicio físico no se quede todo el día sentado en el colchón o en el sofá de su casa para que usted viva una vida muchísimo mejor ahora si usted quiere hacer ejercicios para tonificar su cuerpo para verse así como un atleta entonces es importante que usted sepa que la dieta cetogénica le puede ayudar con esto pero el ejercicio no es lo que va a bajar el volumen de grasa en su cuerpo sino que usted se alimente correctamente que usted tenga el cuerpo en cetosis el ejercicio va a ser un acompañamiento de lo que ya usted está haciendo a nivel verdad interno con la comida que usted ingiere espero que esta información te haya servido que te dé la sabiduría que necesitas y que tal vez encienda esa llama para que busques más información al final de esta descripción de este vídeo yo dejo muchísimos links que a mí me encantaría que usted visitara que usted leyera que usted estudiara no haga la dieta cetogénica solo porque marta le está comentando o tantas otras personas que estamos en youtube hablando de la dieta cetogénica sino que tú por tu propia decisión por lo que te has decidido aprender veas y escojas que esta dieta es muy buena para ti y decidas instruirte para que veas los cambios tan excelentes que tú puedes tener en tu vida si te gustó esta información por favor déjamelo saber en los comentarios ponme estoy haciendo keto hace tanto tiempo estoy haciendo keto me he encontrado con tal o cual obstáculo déjame saber cómo te ha ido con la dieta cetogénica qué obstáculos o qué ideas tienes para sobrepasar cualquier obstáculo en este estilo de alimentación y sobre todas las cosas me encantaría saber cuánto tiempo llevas haciendo la dieta cetogénica si el vídeo de hoy fue de valor para tu vida aparte de comentar te voy a pedir que lo compartas con tus amistades y digas mira escucha lo que está diciendo marta en aprendo con marta sobre cómo derrotar esos obstáculos para que no nos impida bajar de peso gracias por tu suscripción gracias por darle like al vídeo y espero que en aprendo con marta hayamos podido contestar algunas de las preguntas de por qué a veces nos bajamos con la dieta cetogénica gracias por ver este vídeo y recuerda darle aquí para suscribirte